Son los alumnos de la primera promoción del grado en Enfermería de la UCAM en Cartagena. Son los estudiantes que inauguraron estos estudios en el Campus de los Dolores y que ponen fin a una etapa que ha sido muy especial para ellos y también para la institución docente. Sí que estamos súper orgullosos de la primera salida de nuestra primera promoción de Enfermería y también por eso el poder ofrecerle todo. Y las siguientes promociones, por supuesto, seguiremos intentando que haya esa conexión para que no salgan y ya están, sino que sigan teniendo ese apoyo por nuestra parte siempre, ahora y para el futuro, que se quede nunca desamparado. Y en ese camino de acompañamiento, la UCAM ofrece también a sus alumnos la opción de aproximarse al mundo laboral a través de encuentros como este. Representantes de SATSE han ofrecido una charla a estos alumnos, prácticamente ya profesionales de la enfermería, a los que se han hecho diferentes recomendaciones. Como profesionales de enfermería nosotros siempre le pedimos que sean sencillos y humildes porque vamos a trabajar con nuestra herramienta fundamental que son los cuidados y la prevención. Los cuidados son exclusivamente de enfermería y los cuidados es fundamental para que el enfermo en su entorno sea sanitario o no sanitario, se encuentre afable, se encuentre bien y pueda tener una buena evolución, lógicamente. Y eso se hace con la sencillez y se hace desde la humildad. Consejos también en lo referente a las distintas salidas profesionales, entre ellas la actividad científica. Esa investigación se ve culminada al final de la carrera académica mediante el trabajo fin de grado, el TFG. Precisamente el documento que le vamos a entregar hoy, que es un libro, es profeso, el AIU de la investigación enfermera es el profeso para poder realizar el TFG con éxito. El trabajo fin de grado que ellos ya han presentado, lo que les acerca a un ilusionante periodo, su llegada al mundo profesional.